personas que se han integrado a lo que es la cultura argentina y la han enriquecido, con lo cual en la conversación con el Presidente, el Canciller destacó este vínculo estrecho entre Japón y Argentina. Estos 125 años, ¿cómo podemos fortalecerlos aún más? Y la iniciativa que estamos llevando adelante es la de convertir la relación estratégica en una asociación estratégica global. Esto es un paso más de algún modo en la relación diplomática y es algo que nos comprometimos hoy con el Canciller de Japón en explorar y en poder avanzar. Esto va a traer posibilidades de mayor inversión, de mayor vínculo y sobre todo de coordinación en organismos multilaterales. Parte de lo que es la agenda global que este mundo de incertidumbre está arrojando y donde con Japón nos unen diferentes miradas fundamentalmente de coordinación con respecto a los tratados de no proliferación de armas nucleares, todos los vínculos que tenemos desde el punto de vista científico y tecnológico, la industria aeroespacial, la industria de tecnología nuclear con fines pacíficos y también el desarrollo que tenemos en la Antártida. Estamos ahora por emprender la otra parte de la reunión, hoy vamos a tener una reunión ahora más extensa en el Palacio de San Martín con el Canciller y con las autoridades de Japón que han venido, donde vamos a desarrollar parte de la agenda bilateral y sobre todo afianzar los proyectos que tenemos por delante. Tenemos inversiones muy importantes, el presidente destacó la labor que está llevando adelante Toyota en Argentina, una empresa de capitales japoneses y que ya está llevando adelante su tercer turno, está trabajando con tres turnos la empresa Toyota y eso habla a las claras de las potencialidades que ha encontrado en el desarrollo en nuestro país y sobre todo en las potencialidades que tenemos porque el 70% de la producción aproximadamente se exporta de lo que hace la planta allí en la provincia de Buenos Aires en la localidad de Zárate, con lo cual efectivamente tenemos vínculos que se estrechan desde lo económico y desde lo comercial, hemos recuperado después del golpe de la pandemia, hemos podido recuperar los niveles de comercio bilateral con Japón, estamos aproximadamente en los 1.700 millones de dólares de comercio, casi 2.000 millones de dólares vamos a estar llegando si sumamos servicios de lo que fue el año pasado, con lo cual estamos próximos a poder avanzar en la agenda bilateral que tenga que ver con cuestiones comerciales, económicas, financieras, por supuesto, Japón es muy importante en la silla que ocupa en el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales de crédito donde la Argentina tiene todavía programas vigentes como es también el Club de París, así que es importante que se lleve un panorama de lo que ha sido y viene siendo la recuperación de la economía argentina, donde el Presidente tuvo un detalle muy concreto de cómo se avanza en lo que ha sido la salida de la pandemia, los 3 años de recesión, 2018, 2019 y 2020 con respecto a la pandemia, pero que ya el 2021 las cuentas empiezan a ordenar, la economía empieza a crecer, el 2022 una economía que también crece más del 5% y las proyecciones que tenemos para este año. Muchas gracias. Gracias.